Y el Tribunal de Atención Permanente del Distrito dictó tres meses de prisión preventiva en contra del propietario de una tienda de ventas de celulares implicado en la comercialización de aparatos robados. Se trata de Manuel Alejandro Calvo Pérez, propietario de Plátano Celular, a quien le fueron ocupados 28 cajas de desbloqueo, 217 cables para cajas de desbloqueo, siete llaves para estas cajas y un disco duro, el cual junto con los demás dispositivos son utilizados para la clonación de celulares robados. Todos estos aparatos fueron decomisados en un allanamiento hecho por la Procuraduría Especializada contra los Crímenes y Delitos de Alta Tecnología en la Plaza Comercial Plátano Celular, ubicada en la Avenida Duarte número 47 en el sector de Villa Francisca.